Buenas tardes doña Panja Buenas tardes Puchica ya días que no hacía video, ¿por qué no hacía? No hombre, ya días no hacía video yo porque el apóstol Santiago ya no me daba el like Ah, ¿y usted carece de ser el like del apóstol? Sí, yo carezco de ser el like del apóstol Santiago y yo seguir adelante pues con mis videos Ajá, ¿y qué más me puede contar del apóstol? Pues le puedo platicar del apóstol Santiago, Agoy tiene su carro nuevo Agoy, bueno yo lo miro así que se ha vuelto como creído Y a mí pues dice que el carro lo siente bien suavecito Y a mí me decía antes que yo era bien suavecita la piel cuando él me abrazaba Y si es que suavecita se siente usted doña Paz Y ahora dice que es el carro y ahora ahí se lleva ahí que el carro le hace para atrás y para adelante Ajá Y se lleva supuestamente enamorado de chavalitas Muchachas jovencitas ¿Hoy no se acuerda entonces de usted? No, hoy no se acuerda de mí ¿Y hoy es el carro que...? Hoy es el carro Pues hoy anda pues el ídolamente con su carrito nuevo que es rojo el carro Ahí anda pues le hace para atrás y para adelante Ya pues sí ¿Y antes era usted entonces? Antes era a mí, antes era a mí que me hacía para atrás y para adelante Y ahora es el carro Puchica Que madre de la poza, ¿se ha vuelto creído entonces? Sí, se ha vuelto creído Sí, se ha vuelto creído entonces Y más de remato cuando yo le diría a él cuando le acabó la patada En el otro libro que le acabó la patada así Que fue la de la costilla, la de la pierna, la de la pierna izquierda Para que él se confusiera pues ya llegábamos y él se dio la multa Ajá, cuénteme, cuénteme más entonces del tiempo más antes Del tiempo más antes, sí Él me conocía de Dios, bienvenido Sí, sí me conocía de Dios Después de ese fracaso, fue el que Él se llevaba a una hacienda Entonces ya después de ese fracaso, el vuelto de la patada Se va a dejarme a él Se compuso y me me dijo Yo voy a buscar de Dios Bueno, él llegó a buscar del Señor Ya conoció la palabra Ya pues ya Y no se puede ser ni un pastor Ni un apóstol Ya fui yo en el tabalán, en el ángel Y en el evangelio Pero él es él Arrepiéntase de caras de caras De caballo Arrepiéntase porque El suicidio con esta maldad Va a venir juicio contra esta tierra Va a venir sufri Se va a prender Se va a quemar todo aquel que no gusta del Señor Dice, el esprey Aquí viene un cacho